hola soy la abuelita julia de hobby crochet hoy tenemos este punto de punto panal es un punto hermoso como ven para mantas cuellos tiene cuerpo este tejido este punto tiene cuerpo tiene su parte revés su lado revés porque es diferente a este y aquí es del lado derecho es que está la fantasía de panal bien este es un punto que vamos a tejer seis hileras para lograr este efecto en la sexta hilera es que se ve ya el motivo y luego de que tejemos esas seis hileras repetiremos siempre de la 3 a la 6 siempre tenemos una vez y luego quedaremos tejiendo de la 3 a la 6 de la 3 a la 6 y así formamos el tamaño que deseamos pero deben tomar nota en la explicación que voy a compartir tejeré con este hilo que dice que es número 4 y ganchillo 4 comenzaremos con una cadeneta impar este modelo esta muestra tiene 31 cadenetas esta vamos a tejerla con 15 15 cadenetas vamos a subir con una cadeneta y en la siguiente en la anterior así tejeremos un medio punto bien y en cada cadeneta un medio punto en cada cadeneta y vamos a tener dos hileras de medios puntos esta y otra hoy estoy terminando el último medio punto te dejo una cadeneta volteo el tejido y te dejo la segunda hilera un medio punto así completo tomando todo hasta el final y deben ir contando 15 y porque su tejido tiene que tener siempre el mismo número de puntos 15 medios puntos dos hileras una y dos esto es la base ahora vamos para la hilera tres subimos con una cadeneta volteamos el tejido y coloque este marcador aquí para que identifiquemos cada medio punto cada medio punto que está en estos identificado aquí cada medio punto es una hebra de esta y tienen que contarlas identificarlas y contar sus 15 aquí yo las tengo identificadas ven cada una de estas hebras es un medio punto porque allí nos vamos a enganchar en esta hilera 3 comenzamos nuestro trabajo entonces aquí tejí esta cadeneta y sub volteé y ya voy a tejer el primer medio punto en la hilera 3 es un medio punto normal así lo vamos a llamar medio punto normal y el otro que se engancha abajo lo vamos a llamar a llamar un medio punto largo en este siguiente medio punto es un medio punto largo como es un medio punto largo vamos a entrar en el segundo en la segunda hebra aquí abajo así ¿ves? tomamos hilo y alamos hasta la altura donde está el anterior medio punto y pasamos ven y este es un medio punto largo es de esa forma que lo tejemos él debe quedar así como quedó así pero si no queda no importa nosotros lo arreglaremos y el siguiente medio punto tomado completo completo es todas estas hebras es un medio punto normal y el siguiente medio punto vemos aquí este pero vamos a buscarlo abajo en esta hebra ¿ves? y vamos revisando aquí es este ¿verdad? viene este entonces es esta hebra eso es así aquí está el largo un medio punto normal un medio punto largo en la segunda hebra un medio punto normal en la tercera hebra un medio punto largo ese medio punto largo lo vamos a tomar es aquí a tomar porque aquí tejimos uno normal que es aquí eso es lo que tenemos tenemos que ir revisando este que está tomado normal corresponde a esta hebra y este que vamos a tomarlo largo corresponde a la siguiente entramos a esa siguiente hebra volteamos así tomamos hilo ven y alamos hacia la altura del anterior y queda allí formado el medio punto ven que es un medio punto que está allí que le tejimos sobre le tejimos sobre ese medio punto que correspondía a tejer este alargado que corresponde en esta hebra eso es lo que tenemos que ir cuidando entonces en el siguiente así corresponde un medio punto normal que corresponde a esta hebra porque esta ya la usamos y en el siguiente que corresponde esta hebra bueno allí corresponde un medio punto alargado ingresamos así lo vemos desde aquí así desde aquí lo vemos así tomo hilo halo a la altura a la altura de la hilera y tejo el medio punto y eso es todo en esta hilera siempre controlando lo que ya les expliqué en el siguiente un medio punto normal que le corresponde esta hebra y en el siguiente que es este le corresponde esta hebra bueno allí corresponde tomar así tomar hilo subir a la altura y tejer el medio punto y así hasta el final un medio punto normal y un medio punto alargado tomando todas esas indicaciones y aquí como siempre digo llegando al último punto al último medio punto que se toma completo tomo hilo y tejo mi último medio punto de la hilera 3 y yo por mi cuenta siempre cuento aquí mis puntos que como les digo siempre deben ser los mismos de la hilera base de la cadeneta base siempre terminamos de la misma forma terminamos la hilera 3 con un medio punto normal e iniciamos igual o sea iniciamos y terminamos igual y en esta hilera 3 un medio punto normal y uno largo y terminamos con uno largo y uno normal igual vamos para la hilera 4 subimos con una cadeneta volteamos y revisamos esta parte que nuestra que esta vez estén derechas ya tienen que estar derechas así no que por ejemplo esta está torcida y que si la vamos a enderezar no así no es así que quede esto así ven eso lo vamos a revisar lo pueden ir revisando mientras lo van tejiendo pero yo acostumbro revisarlo cuando termino mi hilera entonces vamos para la hilera 4 subimos con una cadeneta ya revisamos nuestras V y la hilera 4 dice están tomando nota supongo primero un medio punto normal aquí en el primer punto es un punto normal normal y luego aquí está esta B nos encontramos la primera B y allí corresponde otro medio punto normal normal ven y aquí comenzamos a hacer el panal en el siguiente vamos a tomar este esta parte de la B y esta parte de la B o hebra tomamos hilo ves subimos a la altura de la hilera y formamos el medio punto que está aquí pero lo formamos aquí luego vamos al siguiente y tejemos medio punto así es esta hilera y en lo siguiente encontramos esta hebra de la B y la hebra de la siguiente B la tomamos así la llevamos hasta la hilera y formamos el medio punto y luego nos encontramos un medio punto y lo tejemos es así esta hilera aquí está las dos B tomamos esta hebra y esta hebra tomamos hilo subimos a la altura de la hilera y tejemos medio punto y en el siguiente tejemos un medio punto ves nuevamente tomamos esta hebra y esta y esta tomamos hilo subimos a la altura de la hilera y tejemos medio punto y el siguiente corresponde un medio punto y así hasta el final eso es todo después que comenzamos todo es rutina porque todo está bien tejido entonces aquí estoy terminando como como inicié como les digo que todas las hileras son así terminamos como iniciamos iniciamos con dos medios puntos uno en la B y otro en el primer punto aquí ven así iniciamos bueno vamos para la hilera 5 y ya vimos cuál es nuestra parte derecha y nuestra parte revés para la hilera 5 subimos con una cadeneta volteamos el tejido y aquí vamos a comenzar la hilera 5 la hilera 5 se comienza con un punto alargado entonces revisamos aquí este es el primer medio punto y vamos a esta que es la anterior no la anterior la la segunda ingresamos allá así tomamos hilo y subimos a la altura de la hilera y tejemos el primer medio punto alargado lo mar ve y luego en el siguiente así tejemos un medio punto normal así aquí en esta hilera 5 es un medio punto alargado y un medio punto normal y aquí corresponde alargado entonces vamos a la altura de esta misma que es la segunda ingresamos así y cuando volteamos porque debemos voltear para ver por dónde sale el ganchillo tiene que salir allí a la altura de esa B así tomamos hilo y subimos a la altura de la 5 y tejemos ese medio punto alargado ven cómo se ve y en el siguiente aquí en el siguiente un medio punto normal ven y el siguiente que corresponde aquí bajamos así hasta la 2 pero revisamos tiene que entrar allí no aquí tiene que entrar allí que sea así mismo como ya lo vimos aquí como entramos allí tomo hilo y subo a la altura de la hilera y el siguiente este está aquí entonces corresponde en el siguiente el siguiente es un medio punto normal ven y el que corresponde que es aquí bueno es alargado bajamos hasta la segunda y pero tenemos que revisar él tiene que quedar allí no aquí ni más abajo allí que allí tomamos hilo así ven tomamos hilo y subimos hasta la altura de la hilera y eso es todo así hasta el final uno normal y uno alargado que corresponde aquí y buscamos hacia acá exacto pero ve revisamos no salió el ganchillo un poco es aquí ya está tomamos hilo lo llevamos así y lo subimos hasta la altura de la hilera y eso es todo un medio punto normal un medio punto alargado cuidando ese detalle hasta el final y aquí estoy terminando el último punto ven el último punto que siempre les digo que es igual que el primero es igual que el primero si el primero es alargado el último también es alargado ven aquí lo estoy formando este marcador lo coloqué porque este cuando tejemos este alargado él se sale un poco bueno así tejo yo las que me conocen los vamos para la hilera 6 como siempre subimos con una cadeneta volteamos el tejido ahora si quito ese marcador estamos para la hilera 6 retiro los marcadores bueno como les dije cuando volteamos revisamos que nuestras V estén derechas estas V ya saben que derechas es así exacto casi siempre están derechas o no todas las veces pero así es si no están derechas las enderezamos así así entonces vimos que en la hilera anterior nos dejó una V en cada extremo y las otras V bueno la hilera 6 ajá ya tejimos la cadeneta exacto volteamos y estamos para la hilera 6 entonces corresponde ya subí con una cadeneta tejer aquí en ese medio punto que está ve corresponde tejer en este medio punto que está en el centro de esa B de esta primer B ve y en este medio punto no no vamos a tejer porque allí nos corresponde tomar nuestra hebra de las B anteriores y tejer así el medio punto correspondiente y en el siguiente medio punto así tomando todo un medio punto ve y en el siguiente medio punto formar panal eso es yo llamo esto formar el panal aquí con medio punto y en el siguiente así medio punto y eso es todo ven que el punto es fácil lo que tienen es que tomar sus notas para que no se les olvide todo el procedimiento muy fácil eso es todo repetir esto por toda la hilera Aja, aquí está esta vez. Aquí está el medio punto, tal cual el inicio. Eso es todo, ese es todo el detalle, que tienen que terminar como iniciaron. Y esto es todo, repetir de aquí en adelante de la hilera 3 a la 6, que ya deben haber tomado nota. Y si no, regresan el video. El tutorial. Así pequeñito ya se ve el panal. Y que está aquí. Su parte revés, su parte derecha. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!